A la viuda de Ficarra la llaman la 111 Porque marido que agarra, marido que manda el bronce Ya son siete los maridos que se fueron al misterio No sé que tiene esta viuda que los manda al cementerio Que tendrá la viuda que muerto los deja, tiene un par de hojas, tiene un par de cejas Que tendrá la viuda que así los tritura, la gente pregunta que tendrá la viuda Le duró solo dos noches un marido a la viubita La tercera lo llevaron camino a la chacarita Si quiere ser el octavo, ella espera su visita La llaman la interminable y es muy guapa la viudita Que tendrá la viuda que muerto los deja, tiene un par de hojas, tiene un par de cejas Que tendrá la viuda que así los tritura, la gente pregunta que tendrá la viuda Si les digo lo que tiene la viuda, me censuran el disco